Bien, vamos a darle la bienvenida. Diana Hernández está con nosotros. ¿Cómo estás, Diana? ¿Qué tal? ¿Cómo están, gringo? Diego, buen día. ¿Cómo estuvo el fin de bien? ¿Todo tranquilo? El fin de bien, el fin de muy movido en la ciudad de Sopocachi. Bueno, en la ciudad de La Paz, precisamente, en el centro. Para mí es una ciudad, ¿qué le puedo decir? No, no tengo la verdad. Es una ciudad hermosa, Sopocachi. Hermosísima. Muy movido el centro, muy movido Sopocachi, sobre todo por lo que dio a paso la verbena del viernes, que tuvo muchísimo movimiento de personas. También varios de los centros culturales del país, sobre todo de La Paz, estuvieron festejando a la ciudad y tenemos detalles de ellos. A ver, vamos a contarlos. Pero vamos a empezar con una noticia que hoy amaneció en el portal de Facebook del Ministerio de Culturas y Turismo y es una muy buena noticia para todas las personas que se acercan justamente a sus talleres. Decíamos que justamente el Ministerio tiene varios talleres y uno de ellos es un taller de muralismo. Tenemos unas imágenes que queremos compartir porque ya se habla del éxito que han tenido justamente estos talleres para jóvenes. ¿Sí? Decíamos, teníamos las imágenes. ¿Podemos esperar por ellas? Justamente, decíamos que el exitoso taller de muralismo, que está organizado por René Howell, un gran artista que ha llegado hasta Bolivia para impartir este taller, ingresó a una nueva etapa en la que los estudiantes ya muestran lo que se puede hacer con su creatividad plasmada sobre una pared. Es una noticia corta porque estaremos luego en otras emisiones conversando con las personas que han sido parte de este taller y que pronto estará expuesto en varias plazas de la Ciudad de La Paz. Esto es lo que usted podrá ver en varias calles en los próximos días y es resultado de un taller que ha dado al traste con el Ministerio de Culturas y que está siendo organizado por la Ciudad de La Paz. Buenísimo, lindo. Decíamos que también varios espacios culturales de la ciudad estuvo festejando precisamente el fin de semana. Desde la semana pasada teníamos detalles que el Teatro Nuna, por ejemplo, tuvo una gran participación con orquestas como Los Bolitas, Desaires, también Vinilo 54 y justamente anoche tuvo la presentación de La Paz en Canto, un ensemble que usted está viendo justamente los detalles de su presentación. Arreglos originales de las obras de algunos de los más importantes compositores bolivianos como Simeón Roncal, Nicolás Machado, Matilde Casasola y Carlos Suárez integraron el repertorio del concierto La Paz en Canto, Le Canta al Folclor, que tuvo lugar en la noche justamente a las 19 horas en el Teatro Nuna, decíamos, el teatro que está en la 21 de Calacoto y que tuvo una movida actividad durante toda la semana. ¿Podemos escucharlo un poquito? Podemos escucharlo un poquito, tiene sonido. ¡Gracias! Y justamente, hermoso, hermoso Este es un ensemble fundado en el año 2012 Por un gran músico, Julio Barragán Ya desaparecido, gran maestro Director de varios coros Entre ellos, el Santa Cecilia de Santa Cruz Exactamente, esta presentación que estábamos viendo, gringos Fueron varios arreglos de obras bolivianas Que se presentaron anoche Y también recordarles que en la página de YouTube De La Paz Ensemble Se llama así, suportar en YouTube Pueden encontrar todas las presentaciones que ha tenido Justamente esta orquesta por varios años Son gratuitas, se pueden acceder a ellas Y delectarnos también Nosotros seguimos en el ámbito de la música Con una noticia internacional, una noticia no tan feliz Lamentablemente en La Habana Falleció en la mañana de ayer Domingo, uno de los grandes músicos También identitario de la música popular Bailable y Premio Nacional de Música Cubana César Pupi Pedroso Fundador de Los Bambam Estuvo en esta orquesta más de 31 años Y tiene temas imperdibles de la música popular cubana Vamos a tener detalles Este es precisamente el músico del que hablábamos Y en la mañana de este domingo decíamos Falleció en La Habana El músico César Pupi Pedroso Músico, compositor, arreglista A la edad de 75 años Nacido en el barrio Habanero de La Timba Cursó estudios de música en el Conservatorio Amadeo Roldán E integró varias agrupaciones de música popular Bailables Cubanas Compuso inolvidables piezas de repertorio popular de ese país Como Seis Semanas, El Buena Gente Ya Tu Campana No Suena El Negro Está Cocinando Uno de los temas imperdibles justamente de la orquesta Los Bambam Popularizado por Pedrito Calvo También otro excepcional de la música cubana Y Temba, Tumba y Timba Entre muchísimas otras canciones Que permanecen en el imaginario popular cubano Y que han bailado varias generaciones de este país Destacó especialmente por su estilo peculiar de tocar el piano sonero Lo vemos justamente en estas imágenes Maestría que le valió la condición de cofundador Junto al maestro Juan Formel Y el percusionista José Luis Quintana Changuito del ritmo zongo Una base de sello musical cubano imperdible Que representó también la orquesta de Los Bambam Por su trayectoria y su compromiso raigal con la cultura y el pueblo cubano Decir que César Pupi Pedroso es uno de los músicos más queridos Que tiene hoy el pueblo cubano En Facebook, en las redes sociales Hoy se puede ver la lamentable pérdida del músico Y también la repercusión que ha tenido Entre grandes artistas No solamente de Cuba Sino también del mundo Y decir que Pupi también fue merecedor Del premio nacional de música del año 2013 Buenísimo, ahí está Partida lamentable, sensible La de este gran músico cubano ¿Lo escuchamos un poquito? Esa es música de él, ¿verdad? Sí, es música de él Esto es parte de un documental Que se le hizo en el año 2012 Y esto que estamos viendo Justamente es un mensaje por el día del son cubano Pupi es uno de los imperdibles del son cubano De los grandes representantes del son cubano Y a raíz del día Enmitieron un mensaje de varios músicos Y ahí lo veíamos tocando Es una improvisación en buigo Si podemos escuchar, por favor Y con esta lamentable noticia Vamos a dar paso a la agenda Porque también hay agenda Para los próximos días en Bolivia Para que usted no se pierda los detalles Comenzamos Tenemos en el bestiario Este centro cultural Martes de teatro Es decir, mañana Tendremos la hora de la presentación La presentación de la obra Jubilación Un monólogo de Diego Massi Esto será a las 20 horas En la calle Aspiazo También, hasta hoy Las 19 horas Es decir, hasta las 7 de la noche Usted puede acercarse Al Salón Mariano Unziet Mario Unzueta En Cochabamba Con una presentación De una exposición Que lleva por título Exposición colectiva Una muestra de artes plásticas Que estará hasta las 7 de esta noche De la compañía Mondaca Teatro Tenemos el taller de iniciación actoral Para teatro y cine Ser o no ser actor Que estará disponible hasta el 22 de julio En la Cinemateca Boliviana También, desde varios espacios Nos llega un taller de escritura creativa Estamos hechas de historia Será un taller presencial El 23 y el 24 de julio La convocatoria está abierta todavía Y tendrá espacio En Casa Grito En San Miguel En la calle José María Salles Tenemos esta tarde También a las 6 de la tarde En el segundo piso De la Fundación Patiño La conferencia Creación y presencia femenina En el arte del siglo XIX La segunda parte A cargo de la doctora Margarita Vila Decíamos, será hoy A las 6 de la tarde Con la presencia Y las medidas de bioseguridad Necesarias por el tiempo que corren También, desde Casa Grito Nos llega la convocatoria Para un taller que se organiza Desde Cusco, Perú Que se llama Acatanka Acatanka, disculpen O El Margen de lo Puro Un taller de dramaturgia Dirección e interpretación A cargo de Cristina Astiagueta Eso será el sábado 30 de julio A las 7 y 30 de la noche Pero, ya, usted puede inscribirse En la dirección que tiene en pantalla Está también En la Fundación Patiño La exposición virtual Crónicas Cromáticas 1922 Del artista Mauricio Bayro Corrachano Este miércoles 20 de julio A las 19 horas Y será también A través de Facebook Live Transmitido A cargo del mismo artista Tendremos un conversatorio A través de Zoom Las inscripciones pueden hacerse En el número que usted tiene en pantalla Que lleva por título Diálogos Cromáticos A cargo del artista Decíamos Mauricio Bayro Que será el próximo jueves 21 de julio A las 6 de la tarde Pero le adelantamos la información Para que estén al tanto Buenísimo, Diane Completísima la agenda Muy lindo informe Nos reencontramos El jueves contigo El jueves nos reencontramos Pero mañana estaremos Teniendo detalles Estamos organizando Algunas entrevistas también Que queremos sumar También de la actualidad internacional Y también latinoamericana Sobre todo Para que no nos quedemos Solo en Bolivia Y expandamos un poco más Los límites de la cultura Que no es solamente Lo que se hace en el país Aunque es muy amplio Lo que tenemos en Bolivia Es verdad Voy a pedirte un último favor ¿Puedes presentarlo a Diego Montaño? ¿Cómo que no? Sería un gusto Diego siempre me da la bienvenida Ya yo lo presentaba Ya en el segmento Que teníamos en la tarde Pero damos paso A mi colega Diego Montaño Que se encuentra del lado de allá De mi colega gringo Y justamente Vamos con él ahora Gracias Diane Bien Vamos a hablar acerca De lo que va a ocurrir El siguiente lunes 25 Sería un paro departamental El siguiente lunes 25 Gracias.